Bueno, Luis, vamos a meternos en las farragosas aguas de hablar de la antioqueñidad. Antioqueñidad, dos puntos. Palabra femenina. Es una, es un terreno. O la antioqueñidad es qué? Es una raza, es un sentimiento, es un signo zodiacal, pues eso qué? Empezando por la palabra, hombre, Juan, se supone o lo que uno lee de los orígenes de la palabra es una autodefinición de los antioqueños como condición de pertenecer a un territorio. Claro, estamos buscando aferrarnos a algo, cierto? Como de dónde venimos, quiénes somos, por qué somos así. Ha habido diferentes descripciones de lo que es un antioqueño verdaderamente. Entonces, hay personas intelectuales que se han dedicado a estudiar el tema y hay uno que es un profesor, un doctor en historia en Eafit, Juan Camilo, no, se me fue el apellido. Él, por ejemplo, plantea que la antioqueñidad hay que verla desde lo positivo y desde lo negativo. Por supuesto, es que tenemos un lado oscuro también. El antioqueño de antes, vos crees que es el mismo antioqueño de hoy? No, el antioqueño de antes quién era? Un tipo pacífico, trabajador, luchador. Yo creo que eso proviene mucho de haber dominado la montaña, porque yo creo que el departamento más montañoso de este país sí es Antioquia. O sea, el antioqueño es colonizador, exacto, es decir, es extranjero y tiene tradiciones que yo creo que el centro de esas tradiciones es la familia y la defensa de la familia y los valores que hay en torno de ello, empezando por la religión. Entonces somos conservadores, somos conservadores, conservadores, reservados, reservados, como te digo, muy de clan, muy de tribu, muy tribales. Y las familias muy numerosas, como vos decís, pues había familias con 23 hijos, 24, las mujeres se pasaban la mitad de la vida en embarazo. Pues todavía, mi abuela tuvo 20 hijos. Claro, yo tengo como 20 tíos. Sí, sí, venga pues. Una rencia muy embolada. Esa familia estaba compuesta principalmente por la madre, que era hacendosa, trabajadora en la casa y la que cuidaba a los hijos. Y el padre, que emprendía camino, se iba a las actividades afuera del hogar. A buscar los horizontes. A buscar los horizontes, a conseguir plata. Lo de conseguir plata es una cosa que ha existido yo creo que siempre. Sí, tenemos ese hambre siempre de conseguir dinero. Para sustentar, para tener con que darle el sustento a la familia y tener una seguridad material donde uno está parado siempre. La tierra, la casa y el futuro y el sustento de los hijos. Pero entonces vienen otros contenidos que de pronto, y sobre eso se centra mucha crítica sobre la frente a, cuando se habla pues de antioqueñidad, ¿cierto? Y es que ese afán por la plata va deformándose hacia actividades. Va tergiversando los objetivos. Exactamente, entonces aparece ya el antioqueño vivaracho, astuto, que es capaz de lograr lo que se propone. Y aparecen dichos y cuentos e historias y mitos que quedaron sembrados para siempre en muchos antioqueños que todavía viven. Y vivimos, que yo estoy ahí. Yo crecí con el cuento que antioqueño no se vara. Antioqueño no se vara, ¿cierto? Y consiga plata de cualquier manera, y si no puede, consiga plata. Consiga plata, ¿cierto? No, el dicho que dices, consiga plata a mí honradamente, y si no puede... Y si no puede honradamente, consiga plata. Consiga plata a mí. No, y el vivo día del bobo, ¿cómo le parece? El vivo día del bobo. Eso ha puesto en discusión muchas cosas y ha armado debates. Y hay un origen en esa antioqueñidad, en ese concepto de antioqueñidad, en el sentido de que nos hemos creído o hemos pensado siempre que los antioqueños somos una raza especial. Sí, nos hemos creído el ombligo del mundo, el centro del mundo, pero mucha gente concluye que eso es por el encierro mismo de las montañas. Pero también hemos sido movidos por el orgullo de ser antioqueños. Exactamente. El orgullo de ser antioqueños nos ha impulsado, ha sido una gasolina también. De hecho existe el concepto de orgullo paisa. El orgullo paisa. Que inicialmente es positivo, pero puede terminar siendo negativo cuando... Ah, sí, claro. Es que son mal manejados. Cuando eso nos lleva a excluir a los otros.